Yo creo que todos diríamos lo mismo, el mío, un balón de fútbol, era lo que siempre le pedía para que me trajeran en Navidad y siempre, gracias a Dios, mis papás me lo pudieron cumplir. Mi regalo favorito yo creo que fue el cariño, los abrazos que siempre vendrán a mi familia y un Nexbox. Pueden haber muchísimos, tuve muchísimos en realidad, pero lo más importante fue la convivencia que siempre tuve con mi familia, el amor, el cariño que siempre nos dimos uno al otro. De regalos tuve muchas mascotas, a mí me encantan los animales, entonces algo muy importante para mí fue eso. Mi regalo favorito fue, bueno, cuando era chiquito, me acuerdo que siempre me regalaban porterías, balones, tachones y bueno, como me gusta el fútbol desde chiquito, pues era lo que más me acuerdo. Bueno, mi favorito era siempre un balón, ahora es tener a mi hijo y a mi esposa al lado, amanecer con ellos. Bueno, como siempre me ha gustado el fútbol, unos balones o patinetas o una bici que me trajeron de todo. Bueno, me acuerdo mucho de unos zapatos que me regalaron y el uniforme de Jorge Campos. Yo recuerdo un carro de control remoto que me tocó por ahí, un carrito ahí que me gustaba mucho y digo, siempre me tocó balones, pero el principal creo que el carro. Una pista de control remoto y ya después, bueno, por ahí los balones y un jet privado que me regaló mi jefe. Bueno, me acuerdo muy bien de unos zapatos de fútbol y un balón. El que más recuerdo es el uniforme de Jorge Campos y unos zapatos de fútbol.